Verónica Propiedades, ventas de casas, sitios y parcelas, asesorías jurídicas. Vende un hermoso campo plano de 25 hectáreas, ideal para agricultura, ganadería o proyecto turístico, como loteo de parcelas. Posee varias especies de bosque nativo, como raulí y coihue, entre otros. Con potreros y deslindes totalmente cercados. Consta con tres vertientes, con agua durante todo el año, además de un ojo de agua circular de gran profundidad. El terreno cuenta con factibilidad de electricidad, ya que la red pasa por el interior del predio. Construcciones no tiene. Posee una excelente ubicación en el sector Cañón del Blanco, a 15 kilómetros de Curacautín, por Camino Público Curacautín, al Parque Nacional Congigio, a unos 7 kilómetros de las Termas Nocturnas de Cañón del Blanco. El valor por hectárea es de 13.500.000 pesos. Valor total del predio, 337.500.000 pesos. Se vende la totalidad del predio. Agende su visita llamando al número de celular más 56998786218. Verónica Propiedades. Ventas de casas, sitios y parcelas. Asesorías jurídicas.